¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este su canal, Game Center y DGT. En esta ocasión vamos a hacer la guía, la revisión acerca de esta escopeta que la pueden conseguir en las llamas mejorables o la pueden inclusive sacar del libro de colección porque es una escopeta del juego base. Esta escopeta se llama La Fiera o en algunos otros idiomas español, español-españa o algo así, creo que se le pusieron La Osa. Bueno, acompáñenme a hacer este review. Ok, pues aquí tenemos nuestra escopeta La Fiera o La Osa como les estaba comentando ahorita. Vamos a hacer la comparación así en nivel 1 con las otras escopetas que tengo también del mismo nivel. Vemos la lanza Pums, la Rayo. Vayan checando ahí la comparación para ver si tenemos alguna que haga un poquito más de daño base que esta. La vieja Humeante. Tenemos esta otra dos pasos que fue de evento. La dragón. Ok, la dragón también hace más daño. Tiene más cadencia. El único problema es que tiene solamente dos balitas, pero bueno. Esta también es escudero incondicional. Con la estampida. La garra nocturna. La golpeador, que esta también es de evento. La disidente, que esta sí es del juego base. El barredor, que también es del juego base. Y la quiebra espaldas, que también fue de evento. Ok. Bueno, entonces vamos a usar esta que ya tengo yo en 130. Y con todos los perles legendarios para hacer el gameplay. Y checar ya cuánto daño hace con todos los perles legendarios y al máximo nivel. Ok. Bueno, vamos a ver el gameplay. Y ahorita regresamos aquí al lobby para dar las notas finales. Ok, pues ya estamos aquí en la misióncita, nivel 100. Y como ven, ya tenemos crafteada nuestra escopeta. La fiera o la osa, como se traduce en algunos idiomas. Y traemos de Ebre, pues uno que se especializa en escopetas. Ok. Bueno, pues vamos a ver primeramente con este. Ok, hay 78 mil de daño. Vemos que a los monstruitos normales, pues los matamos luego, luego, ¿verdad? Vieron también ahí a los monstruos que no son de elemento. Les hace 78 mil de daño. Y a los monstruos elementales, 39 mil. Ok, vamos a seguir buscando aquí más. Vamos a hacer la prueba con este, por ejemplo. 150 cuando hace crítico. 52. 225 mil. Ok, vamos a ver. Vamos a usar nuestra onda de choque para eliminar a todos esos zombies. Pero bueno, ya vimos que hasta 225 mil de daño hemos estado haciendo. Vamos entonces a buscar nuestro... Ah, mira, aquí está la zona de aterrizaje. Bueno, déjenme construir aquí. Y ahorita que empiece la misión, seguimos analizando este escopetito. Bien, pues ya estamos casi listos para empezar esta misioncita. Recuerden, estamos en una misión de nivel 100. Estamos solos. Solamente tenemos por ahí dos defensores. Y esta es otra manera en la que también se puede construir cuando es la misión de esta del globo meteorológico. Pueden poner, como siempre, pues sus lanzadores de piso que los avienten. Pero ahorita vamos a hacer un tipo de cajita de la muerte aquí en este espacio. Los avienta, esta los asturde y pues la de gas, que es la que al final de cuentas es la que les va a hacer daño. Esto lo ponemos en cada uno de los lados. Obviamente en este lado pues todavía no podemos construir. Pero en cuanto mandemos la misión, ya la construimos rapidito para que nos ayude eso. Ok, bueno, vamos a mandarla. Y vamos a seguir con la revisión de esta escopetita. Ok, vamos a ver. Ponemos esto aquí, aquí, aquí. Ponemos esto por acá. Perfecto. Vamos a poner nuestro lanzador aquí. Aquí. Y tapamos esto. Ok, por aquí nos está dando un monstruito. Vamos a ver. 70, 300 mil. Vamos a ver. Ok. 46. Fíjense que por ejemplo cuando no son, cuando son elementales más bien, pues ahí bajamos un poquito el daño. Pero cuando son normalitos, les hacemos bastantísimo daño. Entonces, en cuestión de la velocidad de recarga, también podemos ahorita verificarla. Vamos a matar a estos, que nos pueden complicar un poquito la misión. Aquí hay diferencia de la velocidad de recarga, por ejemplo, que tiene 270,000. Bueno, esto depende del tamaño que tiene el cargador al momento que pongamos la recarga, la velocidad. Bueno, vamos a levantar por aquí una baladita para ayudarnos. Que es otra habilidad que tiene este. Y ahora vamos a ver algo también importante. Lo que vendría siendo el grito de guerra que tiene este. Ok, por ejemplo, ya aquí vamos a hacer un poquito de guerra y se supone que vamos a tener más daño. Bueno, vamos a ponerle aquí, 199, y después ya no alcancé a ver por eso de la alerta que está ahí. El tormento está cambiando de dirección, pues sí, ya sé, pero no me deja de ver lo que yo quiero ver. Bueno, el tormento ha cambiado de dirección, ahora vienen por la parte de arriba. Wow, pues bueno, vamos a ver qué está en verdad. Vamos a ver qué está en verdad. Con esto vamos a matar a los defensores a los que workman bastante aquí. Pero bueno. 58... 61... 153... 137 mil... Me falta un poquito de velocidad de carencia, ufff, déjame alejo de gente, déjame manejarme Voy a usar mi minita, déjame poner por aquí unas fogatitas para curarme de la vida Porque recuerden que estoy solo, no hay quien me reviva Pero bueno, estoy solo entre comillas porque ahí están mis defensores que son los que me hacen el paro Ok, ya casi estamos completos de vida de nuevo, perfecto, vamos ahora si a seguir con la machaca Vamos a recuperar estos materiales que no me cuesta de mas A ver, vamos a matar a esta brojita Esta escopeta y casi todas las escopetas tienes que estar muy cerca de los enemigos para que les hagan el daño total Por ejemplo viene este blaster con este Ok, muy cerquita tienes que estar Quitamos estos con la onda de choque Si no tienen escopetas especializadas, cada una en diferentes daños Puedes, puedes dejarla en daño físico o puedes dejarla en energía, las dos son muy buenas opciones Pero pues si ya las tienes especializadas Dependiendo de lo que te haga falta, naturaleza, fuego o algo, pues ya las vas poniendo a tu consideración Algo que también me gusta por ejemplo es que estás recargando la escopeta y no tienes balitas Y en cuanto recargues una puedes esperar el disparo, no tienes que esperar a que se recargue por completo toda Todo el tambor de la escopeta Ojo por aquí en el mini jefe Vamos a ver de que El que viene ahora Uff Me parece que encontré la vida Pero bueno Creo que tengo una todavía, no me ha necesitado la vida inicial Para ayudarle a esta Ahí está Pero si hace mucho daño, de hecho es una de las escopetas que más daño tiene Hay otra nada más que hace más daño, creo que es la de este evento Luego le subo la guía también de esta escopeta 160 o 152k Vamos a meter a estas brujas que son las que nos pueden apretar un poquito por aquí Vamos a soltar nuestra torre también Eh 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 Dejen pasar Dejen pasar mi defensora Ya no les estoy haciendo nada malo Mira aquí abrirá un camino Vamos a escapar aquí Para que por donde yo quiero, no por donde ellos De ahí que se les da la gana. Estoy usando esta. 41.000. 15 contra este. 50.000. 150.000. 154.000. No pasigüense por favor. Gracias. Tiene muy buen empuje también. Si se fijan. Y ahí abajo. Estas trampitas están haciendo todo. Todo el trabajo. Bueno. Ya. Un poquito de. De falta. La escalerita. Y si se fijan. Si se fijan. Pero bueno. Ahí vamos. 133.000. Aunque era elemental. Por ahí es un buen crítico. Ahí se va a ver. Vamos a poner otra torre. Creo que a mí se pensaba ya se les acabaron las balindas. Pero bueno. A ver. Vamos allá. Ahí está. 135.000. Más o menos es la media. 135.000. Lo que está. Porque está en la zona de daño. Pero bueno. Pues ya. Ya sé amiguita que te falta munición. Pero bueno. Ahorita te hago más munición amiguita. Bueno. Vamos a ver la recompensa. Y regresamos al lobby para dar las notas finales acerca de esta escopetita. Bien pues ya estamos aquí en el lobby. Y como vimos pues es una muy muy buena escopeta. El hecho de que traiga cinco balitas nos ayuda bastante. Es bastante porque hay otras escopetas que hacen un poquito más de daño pero traen una sola bala. Entonces el hecho de que traiga cinco balas o el cargador que sea de cinco. O sea muy muy bien la verdad. No tendríamos que estar recargando tanto. Si de entrada. Si no le ponemos velocidad de recarga. El tiempo de recarga es de 4.4 segundos. Entonces yo le recomiendo que pongan esa velocidad de recarga en el segundo perk. Vamos a checar a ver si hay alguna manera de hacer que esta escopetita haga más daño. Ok. La podríamos poner en lugar de críticos. Obviamente con clasificación y daño crítico le podríamos también poner doble daño. Obviamente subiría nuestro daño base. Pero nuestra probabilidad de crítico bajaría hasta creo que 15%. Déjenme comprobarlo nada más. A ver subtipo. Por aquí tengo un nivel 1. Sí acá está. Bajaría hasta 15%. Por lo que tardaríamos mucho más en hacer un crítico. Una de cada 10 balitas sería crítico nada más. Pues 1.5 de cada 10 balitas sería crítico. Y así como la tenemos nosotros pues casi casi una de cada dos balitas hace crítico. Ok. Pero pues bueno esa sería otra opción. Ya se lo dejo a su consideración. También les recomiendo que traten de buscar alguna que diga que como esta. Que inflige daño de... Pues que inmoviliza. Pero realmente ahí está equivocado. Como ya les he dicho también en otros videos. Es realmente realentiza. Para que si hacemos combo con el quinto perp. Pues el siguiente disparo que le demos haga 45% más de daño. Porque no sé si recuerdan en el gameplay. Hacía mucho 125.000, 125.000. Eso es porque ya le habíamos pegado un tiro. Y el primer tiro pues le hacíamos realentización. El siguiente tiro pues hacía un 45% más de daño. Ok. Entonces. También lo que les decía. Puede ser muy buena en daño físico. Si no tiene ninguna otra escopeta. Y esta va a ser su primera escopeta. Pues les recomiendo que la pongan en energía. Para que le hagan el mismo daño a todos los tipos de zombies. Aunque sean elementales. Y si ya están haciéndose un set de escopetas. Y les gusta mucho jugar con escopetas. Pues bueno. Las pueden seleccionar en fuego, naturaleza o agua. Ok. Recuerden también que cuando haga crafteando armas. Pues me la pueden pedir. Yo la tengo con estos perks. Y en este tipo de configuración. Muy bien. Bueno chicos. Espero que les haya gustado esta guía. Y sobre todo espero que sea de toda su utilidad. Nos vemos en el siguiente video. Chao. Si te gustó este video. No olvides darle pulgar arriba. Suscríbete y activa la campanita. Para que estés al tanto de nuevos videos que subiré al canal. Y mientras esto pasa. Aquí tienes otros videos que estoy seguro. Que te van a ser de utilidad. Nos vemos en el próximo video. Chao. Hola amigos. Si llegaste hasta esta parte del video. Te recuerdo. Que está en proceso. Un evento. Un mini evento. Para el día 14. De febrero del 2019. En el cual. Tienes que estar buscando. Dentro de todas mis guías. Que subo aquí a YouTube. Pueden ser las guías de armas. Héroes. O en algunos directos. Puedes ver las retransmisiones de los directos. En donde puedes encontrar. Ocho códigos. Esos ocho códigos. Vas a tener que tomarle captura. Y el día 14 de febrero. Vamos a poner una hora específica. Donde. Si tú llegas con esos ocho capturas. Vas a poder participar en un sorteo. En el cual. Te vas a poder. Ganar. Cinco armitas. 130. Full pair legendarios. Todas esas armitas. Van a ser las que corresponden. Al paquete definitivo. Quiere salvar el mundo. Ese paquerito cuesta 100 dolaritos. Entonces son armas muy exclusivas. La verdad. Esas armitas son. La masa muni. La disparo rápido de fundadores. La redoble de fundadores. La deconstructora de fundadores. Y la nocturno. Ok. Entonces. En este no hay código. Pero sigue buscando. Nos vemos en el siguiente video. Chao.